bueno mi gente el día de hoy vamos a transformar a Jansel el emperador artista urbano de la ciudad de Cinsalejo procedemos está bien mechudo el cabrón vamos a recortarlo bien cabrón vamos a cambiarle el loop a Jansel lo primero que vamos a mirar que corte le vamos a cambiar que loop le vamos a hacer y procedemos papi empezamos con el peine número 2 con el peine número 2 y enseguida empezamos a marcarle con un buen diseño papi en medio de ahí algo de amor que tal voy a sacar una canción cable de amor y yo pum de una de una y pum le marque un corazón bien cabrón y ahí papi haciendo los cortes más cabrones y ahí acompañado de una línea marcamos la línea bien bien con la cuchilla hacia abajo con la máquina hacia abajo y vamos limpiando vamos marcando bien bacano seguimos marcando y vamos limpiando todo hace poco cabello rata rata y ahí vamos marcando con la cuchilla cuidadosamente para no lastimar a nuestro cliente y hace esas líneas bien 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 brutales papi bien brutales bien delineadas bien alineadas papi bien bacanas así que mi gente si tú quieres cambiar de loop tírame tírame al interno papi y retiramos todo ese poco cabello que no se necesita y seguimos marcando diablos mire ese cabrón mira cabrón ese recorte cabrón mira ese corte está bien cabrón se me sale lo puertorriqueño cabrón jajaja diablos este corte está bien cabrón este corte está bien cabrón jansen ni se la creía con este corte papi ya te digo mira mira ese flow mira mira esa línea bien cabrón ahí procedemos con la máquina eh perdón procedemos es que estoy emocionado papi procedemos con la tijera tras chas a retirar todo ese poco cabello que no sirve que no sirve cabrón ahí solamente las puntitas papi porque el baile se va de color de color de color hay que hacer un tinte bien cabrón allá en ser emperador pero por el momento vamos a hacerle el corte un corte bien cabrón me dijeron ten estoy despechado voy a sacar una canción de despecho y tal yo papi no me digan más nada y empecé a cambiarle el loop el loop mira mira ese corte mira 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 ese degrade tan cabrón mira mira ese degrade mira un degrade bien 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 cabrón bien matado bien delineado así que califícame este corte del 1 al 10 califícalo bien natural papi porque sobre todo es natural un corte bien natural papi mira ahí recortamos bien bien con la tijera y listo papi mira 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 ese corte mira quedó bien cabrón ese cabrón quedó bien cabrón quedó bien cabrón mira 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 eso mira eso mira ese corte papi mira ese corte bien recortado mira esa bar ese cirquillo mira ese dibujo ese corazón papi un corte bien cabrón si te gustó compártelo coméntalo y dale like gracias 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 gracias